Bienvenidos señoras y señores en una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. Vamos a comenzar con Eli de la Cruz, quien amenaza con romper insólito récord de Ronald Acuña Jr. El toletero Eli de la Cruz sumó dos bases robadas más a su cuenta y asuma 23 estafadas en lo que va de la temporada actual de las grandes ligas, lo que lo convierte en un favorito a apoderarse de un interesante récord de su colega Ronald Acuña Jr., luego de robarse dos bases más en la tarde del jueves ante los Diamondbacks de Arizona. Eli de la Cruz proyecta robarse 94 bases y mantiene el ritmo actual hasta el final de la temporada, a principios de octubre cuando termine el calendario de los rojos de Cincinnati. Sin embargo, para que eso pase también debe mantenerse saludable, a pesar de que se mantendrá en riesgo llevando su cuerpo al suelo muy a menudo. Cabe destacar que Eli de la Cruz tampoco se queda atrás en cuanto a jonrones, de hecho ya suma 8 para la calle en la actual temporada y es por eso que los expertos de la MLB lo señalan como un gran candidato a lograr un 40-40. En el 2023 Ronald Acuña Jr. se convirtió en el primer jugador con 40 jonrones y más de 60 bases robadas en una temporada, siendo el único 40-70 que se ha registrado en la historia de las grandes ligas. Sin embargo, los expertos creen que Eli de la Cruz podría romper esa marca conectando otros 40 bolas cercas y robándose hasta más de 80 bases. La MLB también proyecta que Ronald Acuña Jr. con sus 14 robos terminaría robando un total de 67 bases, que es poco menos al año anterior, pero no deja de ser una marca increíble. Al mismo tiempo señalan que Bryce Turán, de los cerveceros de Milwaukee, quien tiene 14 robos y no le agarra nauda en las almohadillas desde julio del 2023, lograría una marca especial por encima de las 60 bases a lo largo de esta temporada. Y aquí es donde yo te pregunto a ti, ¿querés que Eli de la Cruz pueda superar a Ronald Acuña Jr. y superar el 40-70? Házmelo saber en los comentarios. ¿Quieres ganar dinero desde la comodidad de tu hogar? Aprovecha tu conocimiento sobre este deporte e ingresa a micasino.com donde tendrás apuestas en vivo las 24 horas. Regístrate con el código ARISE y tu primer depósito será duplicado al 100%. Además estarás participando por una camisa de Ronald Acuña Jr. totalmente gratis. ¿Qué esperas? Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. Y hablando de Ronald Acuña Jr., este y los bravos están muy lejos de sus números del año pasado. Los bravos de Atlanta tuvieron una histórica temporada 2023 de la MLB al poner números ofensivos al nivel de los Yankees de Babe Ruth y Lou Gehrig. Pero en este 2024 están muy lejos de aquellas estadísticas, al igual que Ronald Acuña Jr. La tribu fue la mejor ofensiva del béisbol la temporada pasada y quitando la incorporación de Jared Kalanick en el jardín izquierdo para reemplazar a Eddie Rosario, cuentan prácticamente con los pinzos bateadores para esta campaña. En 2023 los bravos ocuparon el primer lugar en todas las estadísticas, promedio de bateo, OPS, conrones. Pero en el 2024 se encuentran en tercer lugar con 256 de promedio, quinto lugar con 740 de OPS, vigésimo lugar con 33 conrones respectivamente. Sería exagerado decir que la ofensiva ha sido un problema porque aún así encuentran entre las mejores del béisbol, pero no están muy por encima de las demás como el año pasado, eso pone más presión sobre el cuerpo de lanzadores. Además, Ronald Acuña Jr. lleva apenas 2 conrones, 14 bases robadas y 8 carreras impulsadas, después de registrar una histórica temporada como el primer jugador con 40 cuadrangulares y 70 bases robadas. Tal vez los bravos necesitan que su MVP reaccione para echar a andar a todos los demás bateadores. Señoras y señores, nos vamos hasta Nueva York y es que Juan Soto igual a marca única histórica que solo tenía Babe Ruth. El toletero Juan Soto de los Yankees de Nueva York inscribió su nombre en una marca que solo el legendario Babe Ruth tenía en la historia de la franquicia. Esto es solo una muestra del gran impacto del dominicano en el Bronx, luego de batear de 9-6 con 5 sencillos, un honrón, 3 anotadas y 5 carreras remolcadas en los dos primeros juegos de la segunda serie de la temporada entre los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Juan Soto se inscribió en una marca que hace referencia al gran inicio de año que ha registrado desde el día inaugural. En lo que va de la temporada 2024, Soto registra 49 hits, 33 carreras impulsadas, 26 bases por bolas, 9 honrones, 4 bases robadas y ha sido parte de 25 victorias. Desde que las carreras impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920, el único otro jugador de la MLB en cualquier equipo que alcanzó todos esos números en sus primeros 38 juegos de una temporada fue Babe Ruth en 1926 cuando militaba para los Yankees de Nueva York. Ahora Babe Ruth y Juan Soto son los únicos jugadores en la historia de la MLB que conectaron 49 hits, remolca 33, obtiene 26 boletos, dispara 9 honrones, estafa 4 bases y aportan las primeras 25 victorias de su equipo en un lapso de 38 juegos. Y como si fuera poco, así es como está rankeado entre todos los jugadores de la liga americana. Es el jugador con más hits, con 49, es el cuarto bateador con más cuadrangulares, es el primer jugador con más impulsadas, el segundo con más bases por bolas, el segundo en promedio de bateo, el primero en OPP, el tercero en slugging, el primero con OPS y el primero en turnos al bate. Estos números, los batazos clutch y la disciplina que ha mostrado Soto en la temporada actual no son nada más que una gran muestra de lo que está hecho para jugar bajo la presión de Nueva York, donde no todos los jugadores consiguen desenvolverse a un buen nivel, mucho menos los que llegan a través de cambio o desde la Agencia Libre. Soto llegará a la Agencia Libre con 26 años una vez finalice la Serie Mundial, cuyos participantes hasta ahora se desconocen, pero los Yankees de Nueva York son sin duda uno de los favoritos. Nos devolvemos hasta Atlanta y es que Marcelo Zuna se une a un exclusivo club que fundó Hank Aaron con los Bravos de Atlanta. El bateador designado de los Bravos de Atlanta, Marcelo Zuna, está teniendo tan buen año en MLB que recientemente se ha unido a un exclusivo club que fundó hace varios años el honorable miembro del Salón de la Fama Hank Aaron en la franquicia de Atlanta. Tras conectar dos cuadrangulares el miércoles contra los Red Sox, Zuna recuperó el liderato de honrones y carreras empujadas de la liga. De esta manera logró colarse junto a Hank Aaron como los únicos jugadores de los Bravos en empalmar 12 bambinazos o más y en producir al menos 38 rayitas en los primeros 34 encuentros del equipo en una temporada. Dios me dio la oportunidad de jugar y de poder venir aquí todos los días con la misma energía, señaló el Kikeyano veterano de 33 años de edad. Y finalizamos este video con Wander Franco ya que la Fiscalía presentará acusación formal a Wander Franco en este mes de junio. Las cosas no han cambiado mucho para Wander Franco quien sigue bajo licencia administrativa sin poder jugar en las grandes ligas desde agosto del 2023 cuando disputó el que puede ser su último compromiso en el mejor béisbol del mundo. De acuerdo con Listing Diario, un reconocido medio de República Dominicana, Franco será presentado nuevamente ante la justicia en junio como acusación formal por el delito que ya todos sabemos cuál es. El caso se lleva a cabo en Puerto Plata, una ciudad del país jaribeño. Los abogados del pelotero de los Rays de Tampa Bay perdió su carrera en las grandes ligas debido a este incidente con una menor. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo esto? Háganmelo saber en los comentarios. Si esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones sin más que agregar su servidor Homeplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!